Y estoy aquí con el doctor Juan Carlos Guzardo, reumatólogo. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va Claudio? Para hablar de un nuevo caso de recuperación de artrosis de rodilla, un caso que tiene su anécdota, ¿no? Porque la paciente había venido por una rodilla en particular, a la cual ya le habían dicho va la prótesis de cabeza, y la otra realmente no tenía tantos síntomas y mejoraron las dos. Claro, es muy curioso, yo realmente casi te diría que lo... Estaba tan mal de la rodilla derecha que estaba prometida la prótesis, que yo todo el tiempo le presté atención a lo que pasaba en la derecha, a pesar de que tratamos las dos, quizá con un poco más de discontinuidad de la izquierda. Pero cuando estaba revisando el caso, porque justamente estamos haciendo una edición para presentarla en el congreso que va a haber ahora, un congreso de medicina intraarticular que se va a hacer nuevamente en Europa. Entonces yo estaba revisando y de pronto me presté atención a lo que había pasado en la izquierda. Y porque la derecha, que era la que tenía prometida la prótesis, fue la que de alguna manera concentró nuestra atención. Claro. Y es sumamente interesante porque nos permite ver la importancia del diagnóstico precoz. Acá fue todo bastante inconsciente porque como la medicación estaba regulada para la rodilla derecha, que estaba muy mal, la izquierda siempre pasó medianamente asintomática. Pero es muy importante lo que podemos ver en el estudio radiográfico. Vamos a ir viendo las placas. Vamos a ver, allí está Ana. Ana Darrocha. Bien. Paciente de mucho tiempo. Fijate vos, Ana en el 2007 tiene un diagnóstico de un problema aparentemente meniscal y se somete a la cirugía de menisco con muy mala suerte porque realmente, independientemente si en realidad era indispensable o no, que es otra discusión, porque en este momento se trata de no hacer cirugías meniscales, tiene una serie de complicaciones, infecciones, intolerancias a la medicación, termina inclusive con un tiempo importante en silla de ruedas y para el 2009, con esa rodilla derecha que había empezado simplemente con una discreta artrosis, termina con un colapso total del lado interno de la articulación, es una artrosis grado 4, ahí le proponen obviamente una cirugía de prótesis para arreglar el lío que se empezó a armar con la cirugía de menisco y ella sintió que era apagar el incendio con kerosene. Prácticamente se derrumbó. Se derrumbó totalmente. Bueno, en el 2009 empezamos el tratamiento en rodilla derecha, para el 2011 ya había recuperado, fijate el lado interno ya tiene una luz interesante, para el 2012 la próxima ya recupera y al 2013 tiene exactamente la misma placa del 2012, no volvió a ampliar, tengo ahora dentro de unos días, porque la había hace poquísimos días, acá vemos que aún a pesar de que empezamos retarde con una forma avanzadísima, recuperó cartílago. Bien, ahora en el momento en que yo reviso el caso para poder editarlo, recuerdo y certifico que la rodilla izquierda tenía más o menos lo mismo que la derecha cuando empezamos en el 2007, fijate la próxima placa, la rodilla izquierda en el 2007 tiene una disminución del cartílago más o menos del 33%, igual que lo tenía la derecha antes de la cirugía del menisco. Pero no fue tan sintomática, digamos. No, no era sintomática, aparentemente le empezó a doler, que muchas veces pasa con el miembro dominante, empieza a doler más el que más usas. Claro. Bueno, nosotros empezamos, cuando hicimos el tratamiento, privilegiamos obviamente la atención nuestra, de hecho yo de esto reparé hace poquísimo, porque todo el tiempo estuve viendo qué pasaba con la derecha que estaba tan mal, estábamos recontentos de que empezó a recuperar cartílago, de que salió una situación de cirugía a una situación de tratamiento clínico total, sería absurdo pensar en cirugía en este momento, de prótesis. Claro. Bueno, y no le dimos mucha atención a la izquierda. Ahora fijate vos, en el 2011, la próxima placa, ya tiene una disminución del 15%, o sea que recuperó, con lo que íbamos haciendo en la rodilla izquierda, la cenicienta, que nadie le da bolilla, recupera el 15%, y para el 2013, la próxima, sorprendentemente tiene una recuperación del 100%. Un tratamiento mucho menos intensivo, ¿no? Sí, fue más laxo, se hizo igual, más o menos, pero de todas maneras, yo creo que lo que viene a cuento acá, y que sería una cosa sobre la que venimos insistiendo, y me parece una oportunidad y un caso expresivísimo para esto, es que cuando ella estaba medicada, la rodilla izquierda no existía, no le dolía, porque tenía la otra que era muy sintomática. Cuando se estropeó del todo, ni hablemos. Y con la demás tenía la medicación. Claro, estaba medicada, entonces para ella la rodilla izquierda, y para mí durante mucho tiempo, ni le prestamos atención con decirte que estas constataciones de la izquierda, la hice ahora para presentar el trabajo, pero no le había dado bolilla, claramente estaba obsesionado que si recuperaba, si volvía para atrás, para adelante la rodilla derecha que estaba contra los palos. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que vemos es que aún menos obsesivamente tratada, esa rodilla izquierda que tenía un 33% de desgaste, no era nada. Hace 7 años el 33%, muy probablemente de no mediar el tratamiento con ácido hialurónico que hicimos, esa rodilla hoy estaría más o menos como la derecha, a lo mejor con una pérdida del 70%, del 80%, y teniendo severos dolores. Y nos encontramos con que gracias a ese tratamiento, esa rodilla que tenía un 33%, en este momento no tiene nada, está perfecta. Eso significa que mucha gente que toma medicación todo el tiempo y que a lo mejor no presenta ninguna clase de síntomas, ninguna de las dos, podría ya empezar a mejorar y ahorrarse un problema futuro, ¿no? Pero obviamente, acá yo te diría, casi te diría que la advertencia, más que el que es totalmente asintomático, es la persona que ya sabe que tiene una artrosis de rodillas, que no tiene una artrosis terrible de rodillas, que tiene una artrosis que a lo mejor perdió como esta mujer, un 30%, un 40% del cartílago, y tomando ibuprofeno o tomando diclofená de tanto en tanto, dos veces por semana... Va a llegar a un estado mucho peor, ¿cierto? No, en ese momento se le opacan los síntomas, no tiene, pero mientras tanto el desgaste prosigue. Es lo que hubiera sucedido con Ana Darrocha si hubiese tomado solamente medicaciones y no hubiera hecho un tratamiento de reconstitución que hicimos inicialmente con ácido hialurónico y después con Prolo le agregamos también suero glucosado hipertónico. Bueno, realmente interesante. No, no, realmente a mí me parece bueno como... Como mensaje. Como mensaje, es decir, aquel que todavía anda bien tomando pequeñas dosis desinflamatorias, ¿por qué no jugar a reponer el cartílago y a recuperarlo y no a seguir desgastándose pero sin que le duela porque toma diclofenac? Bueno, vamos a la dirección y teléfono, Juan. La dirección es 1 de mayo de 1901, nos visitaron los ladrones. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, tuvimos, ya estamos como todo el mundo. Y el teléfono es 481-2594 y 423-7430. Bueno, muchas gracias, nos vemos en encontrar. Por favor. Ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!